La canadería, la agricultura, las queserías de nuestra isla forman parte de nuestro valor, de nuestra tradición y desde luego son un elemento fundamental para nuestra diversificación económica, para nuestro valor y nuestra identidad como pueblo. Están pasando un mal momento de la inflación, la guerra de Ucrania, están poniendo en riesgo su supervivencia. Por eso el cabildo de Gran Canaria de la mano de las asociaciones del sector, con la Casa del Queso, está incentivando todas las ayudas posibles para atenuar los daños a la agricultura, a la canadería, a las queserías de Gran Canaria.